Más allá de la pandemia y todo el desafío que fue este año producir, creemos que es un buen momento para diversificar. Nosotros ahora acá estamos en una zona netamente tabacalera, y este tipo de convenios con trabajos para obtener cultivar adaptado a la zona y demás es muy importante y nos da una herramienta a los productores para poder disminuir los riesgos y atravesar todas estas dificultades. El tabaco fue un año complicado y con la aparición de esta enfermedad, fue un desafío llevar adelante esta campaña, así que estamos recién iniciando la cosecha y veremos cómo termina el año. Pero venimos de dos años duros, digamos, los últimos dos años complicados. Hay una zona que está diversificada ya con frutales de carozo de primicia y una de las falencias que teníamos más importante era el tema de las variedades. Eran variedades todas viejas y no había, digamos, otra herramienta. Así que por ese lado yo creo que este tipo de convenio y el trabajo que está haciendo el INTA junto con el sector tabacalero y la provincia y demás, está muy bueno.